¡Ay, ay, ay! 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 Estoy reteniendo, ya me estoy maldito, no quiero ¡Ay, ay, ay! No estoy aquí, ay, 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 que yo te lo loco ¡Ay, ay, ay! No estoy aquí, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, 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 qué rico Ay, 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 qué carrao Ay, 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 qué carrao Ay, 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 qué carrao